Bueno, en esto se ha transformado la celebración de Halloween, pero tiene un origen mucho más profundo. Y vamos a hablar un poco de esto con nuestra invitada, Noelia Pace, que es Medium. Noelia, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, feliz Halloween, Mendoza. Gracias, muchas gracias por estar con nosotras. Bueno, nosotros estábamos hablando de esta celebración que se da sobre todo con los más chicos y demás, pero decíamos, el origen es más profundo. Así es, el origen es más profundo, tiene que ver con un origen celta, donde en el hemisferio norte lo que se está viviendo en este momento es la entrada del otoño. Entonces allí lo que hacen es cosechar. Y se decía que el 31 de octubre, justo en la noche en que confluye el cierre de octubre, la cosecha y la entrada del Día de los Muertos, espíritus negativos, malignos, llegaban a la tierra y se hacían de la abundancia y la prosperidad de los vivos. Entonces, los celta, para poder ahuyentar estos espíritus negativos, lo que hacían era poner las calabazas con luces, dejar ofrendas de dulces y de comida en la puerta para que se las lleven y así no ingresen a los hogares, y era como una forma de llegar a una comunión de tranquilidad entre este plano terrenal y el astral. Y se decía que las brujas salíamos un poquito a ahuyentar algunas cosas y a liberarnos de los males. Así que esto trae Halloween. Ahora bien, cuando en el siglo XVIII llega Halloween a lo que es el hemisferio occidental, occidental, a toda la parte occidental, el hemisferio sur también, en Estados Unidos empieza a dar como una mirada más capitalista. Y el cristianismo sobre todo presta mucha atención y el catolicismo con respecto a esta fiesta. Claro, no están muy de acuerdo. No les gusta tampoco. No les gusta porque consideran que es una fiesta pagana. En realidad era la forma que tenían los campesinos, teniendo en cuenta la vibración de la cosecha y del dios Samaí para los celtas, de que había que protegerla. Entonces, ahuyentábamos los espíritus negativos. Bien, y a nosotros acá en Argentina, por ejemplo, bueno, Mendoza, nos llega toda la parte de Estados Unidos, ¿no? La parte comercial. La marketinera nos llega. Claro, el disfrazarse, el salir con los chicos. Nos llega la parte más comercial. Porque Estados Unidos en el siglo XIX le da como una renovación y lo que hace es comercializar esto para que los chicos usen máscara, disfraces, para que intenten con el dulce o truco. Porque en la antigüedad y en esoterismo sabemos que los demonios, los espíritus negativos suelen endulzarnos los oídos. Por eso lo que hacemos es entregarles dulces para que se vayan y no nos molesten. Pero bueno, llega la Argentina. ¿Se ofenden los irlandeses de que haya tomado este significado la celebración en el resto del mundo? Yo creo que hay una parte que sí, porque esto es como la pachamama. Para que ustedes entiendan, para la cultura celta, el dios semaní y la tradición de venerarlo y en la cosecha poner las calabazas con dulces, ofrendar dulces para que los espíritus no se lleven la abundancia, no tiene que ver con la parte más cinematográfica que trajo Estados Unidos a Halloween. Entonces, de algún punto es como que en algunas cosas rechazan y preservan más su fiesta, su respeto. Como nosotros, por ejemplo, a nivel mundial ya se hace la madre tierra, pero hubo momentos en que los pueblos originarios le daban mucho respeto y la gente medio que lo miraba como de costado. Ahora, en el hemisferio sur, con la entrada de lo que sería la primavera, que al menos aquí en Buenos Aires estamos esperando que de una vez por todas llegue. Sí, acá también. La realidad es que se ha comercializado mucho y bueno, todo el mundo festeja Halloween y trae esta posibilidad de conexión. Pero además, tenemos la comunión entre Halloween y el día que nosotros conmemoramos de los santos inocentes y de los fallecidos, el Día de los Difuntos, que es un patrimonio inmaterial mundial el Día de los Difuntos. Y allí, en esa confluencia de creencias, México toma como la punta, la parte más fuerte en este pedido, porque se dice que mientras que cosechamos, levantamos esto y ponemos a los espíritus negativos a que se vayan un poquito con los dulces, la realidad es que es el momento de conexión entre los planos y los muertos visitan a sus seres queridos, que estamos festejando o venerando el Día de los Muertos. Bueno, porque ahí nos queremos quedar un poquito. Habló de muertos, de conexión y es medio. No, y Regién dijiste porque las somos, las brujas, como que te incorporaste ahí a un grupo que no sabemos por qué. Y quiero que nos cuentes un poquito de esa parte tuya. Bueno, porque la bruja, en realidad todo el mundo tiene miedo a la palabra, considera que es una palabra negativa. Pero si brujas hay por todos lados, ¿no, Elia? Ah, perdón. La bruja significa mujer sabia, mujer sabia, mujer que conecta con la madre tierra, que conecta con la energía del universo. Quizás en la antigüedad vistas de una manera muy negativa y ahora en la actualidad vamos como resurgiendo de alguna forma y mostrando que no es una mala palabra y que es una manera también de conectar y saber liberarnos de distintas energías negativas que nos puedan estar entorpeciendo.